¿Cómo de que no? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Pancho Villa, ¿no? O algo así. Ya es como más moderna. No es como de la independencia. Más moderna. Bueno, vamos con Paola Durante. Ya ve que Paola Durante estuvo quejándose de que Ema Pulido le hizo mucho bullying en sus críticas y le dio muy malas calificaciones ahora que estuvo en Las Estrellas Bailan en Hoy. Que esto había provocado que se tiene que retirar del mundo del entretenimiento por este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahora en el programa Hoy, Vladimir, colaborador de la sección de espectáculos, dijo, ¿de qué me hablas? Mencionó, se fue muy molesta. Hablan de Paola porque ella quería continuar en la competencia, pero ella también se debería de ubicar porque desafortunadamente no fue del gusto del público. En la última semana y al final las cosas no salieron como ella esperaba. Es que es por votos, se mantienen por votos, ¿no? Y dice, por su parte, Andrea Escalona exigió, dijo, no podemos quedarnos en la historia de los dos miles y siento que esta posición de víctima a ella ya no le favorece nada. Seguir agarrando la postura de víctima. Marta Figueroa dijo, No todo lo malo que te vaya pasando en la vida tiene que ver con la anterior. Si bailabas menos que el resto, es una decisión lógica. Entonces, y Marifer Centeno señaló que el rostro de Paola Durante, más que víctima, pues lo que nos dice es enojo e ira. Fíjate nada más que importante. No estaba como de víctima, sino enojada. Exactamente. Yo también estoy de acuerdo con todo lo anterior. Me parece que ella tiene que cambiar esta postura, que efectivamente su historia de vida, pues, fue muy desafortunada en una etapa, ¿no? En el haber ido a la cárcel injustamente, todo lo que sucedió alrededor del caso de Paco Stanley. Pero sí me parece que esta victimización la lleva a sus proyectos actuales y no tiene nada que ver. Los sabotean. Sí, porque, a ver, yo creo que a Ema Pulido le da lo mismo, haya matado o no haya matado a Paco Stanley. No, no es un tema. Es vivido. No es un tema. O sea, a Paco. Sí, no le está diciendo bailas feo porque por el pasado. Le da sus razones. Ok, no hubo química con el bailarín, te equivocaste, se te olvidaron los pasos. Bailar es algo muy complejo y es obvio que no todo mundo puede. Pero aparte, pues, no, si saben a dónde van, pues, no va. Digo, si saben cómo está el ambiente ahí con Ema Pulido y todo, pues, no vaya, ¿no? Exacto, sabes que puede te darte un cero. Y sabes que tu permanencia depende de los votos. Aparte, tú dijeras, no, es que yo hice una carrera de bailarina y me están haciendo pedazos. No, 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 no. Fuera New York, imagínate. Ajá. O Lisbega. Sí. Si te fijas en estos realities, las que se quejan siempre, son los que no bailan. Las que viven en papel de víctima, no es que me están haciendo así que... ¿Te acuerdas cuando yo les estuve bailando por un sueño? También. Que, obviamente, como ella no quita el papel de víctima, ahí también se hizo la víctima. Y le echó la culpa a la producción. Es este mismo tipo de personas. Personalidades. Sí, son personas que tienen esta teoría de que el mundo conspira contra ellas. Ajá. Muy mal, Paula Durante, ¿eh? Y qué bueno que se retire, pues, si no aguanta nada, pues, que se retire. Sí, si no está aguantando, ¿cómo está el medio? A llorar al perche. Sí, exacto. Aquí... Chiste local. Pues, es que, en serio, de veras, mi Paulita Durante. Aparte, ya nos había prometido retirarse. Ya, pues, ¿ah, bien? Bien. 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 Gracias.